No te desampararé Y los collados temblarán Pero no se apartarán de ti Mi misericordia No te dejaré No te desampararé Ni te dejaré No te desampararé Ni te dejaré Los montes se moverán Y los collados temblarán Pero no se apartarán de ti Mi misericordia No te dejaré Abriré camino en el desierto Y Dios en la soledad Y Dios en la soledad Los dejaré huérfanos Ven a nosotros No te desampararé No te desampararé Ni te dejaré Ni te dejaré No te desampararé Ni te dejaré Los montes se moverán Y los collados temblarán Pero no se apartará de ti mi misericordia, no te dejaré Abriré camino en el desierto y Dios en la soledad Los dejaré huérfanos, ven a vosotros Los montes se moverán y los collados temblarán Pero no se apartará de ti mi misericordia No, no te desampararé No te desampararé Ni te dejaré